Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión les vengo a traer la versión actualizada de Solara que ya está funcionando y tenemos la nueva versión para la nueva actualización de Roblox así que gente quédense a conocer todo el video para que ustedes puedan ver con sus propios ojos que está funcionando, que no tiene virus y que está ejecutando estos scripts así que gente no olviden dejar su like y suscribirse, vamos a iniciar ahora sí y gente como en todos los videos vamos a estar aceptando a todas las personas que aparezcan aquí que me hayan enviado solicitudes y sobre todo que yo les pueda aceptar algunos no les podré aceptar gente y bueno creo que yo ahora soy el que ya no puede aceptar más solicitudes así que va a estar potente, voy a ver a cuantos voy a poder rechazar y bueno ya creo que voy a tener que eliminar los que menos estén activos así que pues F muchachos no puedo aceptar a más personas vamos a iniciar con el videito ahora sí y bueno ya una vez tengamos el archivo que recuerden que lo que vamos a descargar es esto recuerden que antes de descargar ustedes deben tener el antivirus desactivado como lo pueden ver acá en el caso de que ustedes lo tengan activado al descargar les va a detectar como una amenaza y les va a intentar borrar el archivo así que tengan esto en cuenta y si les llega a pasar no estén comentando como si hubieran descubierto América porque la verdad ya esto se les ha dicho y los que lo comentan es probablemente los que no ven el video ustedes cuando descarguen este archivo les va a quedar de esta forma le dan click derecho y le pueden dar a extraer todo o con winrar le pueden dar a extraer aquí les va a quedar esta carpeta y adentro están todos los archivos simplemente ejecutan este bootstrapper le dan así como pueden ver aquí aparece Solara empieza a cargar como pueden ver todo el proceso se hace bien como pueden ver pues tenemos la última versión de Solara aún no recuerdo el script que tenemos acá vamos a abrir Blockstrap que recuerden que este es el recomendado aquí ya lo estoy abriendo como pueden ver dice Upgrading o sea Upgrading está actualizándose ahí ya se empezó a actualizar vamos a esperar y efectivamente como pueden ver ya estoy dentro del juego estamos dentro de Roblox sin baneos un saludito a todas las personas que pues son mis amigos en Roblox y ya aparecen aquí en esta parte del video vamos a entrar a Arsenal para probar el exploit presionamos este botón para inyectar una vez después de que haya terminado de inyectar se va a poner la bolita en verde pegan el script y le dan a este botón para ejecutar y como pueden ver ya está cargando este script 100% real y pues lo vamos a probar en este momento así que pues vamos a entrar a una partida común y corriente y pues bueno no active lo del Infinite Jump pero vean ahí que no me cuesta para nada hacer unos cuantos headsets bien 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 recolinos así que bueno gente eso ha sido todo espero que les haya gustado cualquier duda cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videito chau fiel 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 f ¡Gracias!